¿Cómo están ustedes? Miren que bien que estoy con el sombrerito. A ver, vamos a ver si suena. Les voy a mostrar esto. Bueno, vamos a ver si se corta todo el tiempo. Pero bueno, les quería mostrar... Estoy caminando por Lake Encino, en California. Que es por donde vive mi hija. Hoy vuelvo para México. Estoy re contenta porque me encanta volver. Es decir, como les voy a decir, amo a mis nietitos preciosos. Yo no pertenezco más a Estados Unidos. Soy mexicana, punto. Soy mexicana. Bueno. Estoy en Dubai y Abu Dhabi. Y es como viajar con ellos. Nosotros sentimos tanto sentimiento de unidad. Que la verdad es que cada vez que a alguien le va bien en algo. O experimenta algo. Es como que lo sentimos que lo vivimos nosotros. Entonces, tengo la sensación como que me voy de viaje. Aunque, es muy probable que sí me vaya de viaje. En febrero a Dubai y Abu Dhabi. O no sé bien a dónde. Me voy a ir un mes a algún lado. Voy a ver a dónde. O a Bora Bora. Tengo que meditar toda esa historia. Pero bueno. Fueron unos días intensos acá. Ay, Dios de mi vida. Qué intensos que son las familias. La verdad que las familias son lugares para realmente aprender y exprimirte. Pero bueno. Cada vez que yo llego y me acerco a cualquier lado donde me acerque, hay cambios. Entonces, fíjense que yo vine para acá. Es decir, me voy a tomar un Starbucks. Yo vine para acá y California lo hicieron como un lockdown. No es un lockdown onda tipo Argentina, ¿no? Es un lockdown onda California. Pero la verdad, amo México. Amo México. Amo mi departamento. Amo todo allá. Amo. Amo estar en México. Es. Sé que no hay justicia y que las reglas son nada que ver. Y que hay mil cosas que son terribles. Pero, no sé. La gente no está muerta. Tienen alma. Tienen alma más que acá. Pobrecito, la verdad. Hasta lástima me da, les juro. Me da como lástima. Los americanos. Son tan... Están tan lavados de cabeza, ¿me entienden? Tienen una lavada de cabeza tan grande. Pobrecitos. En serio que me da lástima. Pobrecitos. Vivir la vida así. Con la cabeza lavada. Despiértense, miren. Todo lo que ves en la televisión. Los programas. Todo es una mentira. Todo es lavada de cabeza. Todo es mentira. Es todo mentira. ¿Entienden? Yo odio la mentira. La odio. Prefiero la verdad a toda costa. Mirá. Ayer tuvimos una discusión con mi hija y me dijo de todo. Nunca la había me había dicho de todo así. Pero se me dijo de todo. Bueno, se confundió. Se lo quería decir al marido, pero me lo dijo a mí. Pero hizo una práctica conmigo. Práctico. Yo la verdad me quedé helada. Digo, guau. Esta chica está del tomate total. Pero entendí como soy psicóloga que lo que estaba haciendo era practicar conmigo. Digo, que practique. Que saque todo para afuera. Porque tiene un marido insoportable, la verdad. Insoportable. Insoportable. Y como ella es Contreras, ¿me entienden? Como ella es Contreras. Y ella quiere hacer las cosas al revés de mí. Pero quiere ser psicóloga. Quiere hacer todo al revés de mí, pero quiere ser psicóloga. Y bueno. No sé. Pero bueno. Entonces, qué sé yo. Yo veo los pensamientos. Son tan cuadrados en este país. Digo, bueno. A ver. La traje a mi hija a Estados Unidos a vivir. Si no la hubiese dejado en Argentina. Que es un infierno. Es decir. Vamos a ponerlo así. Y para los que piensan que estoy criticando. No. Estoy describiendo. Yo me siento como una reportera. De otro planeta. Que explica lo que está pasando vibracionalmente en cada lugar. Cada vez que entras a un lugar. Hay un golpe energético. De lugar. Es como un golpe. ¿Entienden? Tienes como boom. Te golpeaste. Dios. A ver. Esta energía que es. Y la tenés que digerir. La tenés que digerir. Entonces. Este. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Te la pones a digerir. Vamos a ver los moles de. De Pleasantville. Todo perfecto. Bueno. Entonces. Cuando. Yo llegué a México. La vibración. La vibración. Era de alegría. Era como un lugar de vacaciones. Entonces. Hay mucha gente. Que está alegre. Que está contenta. Porque está de vacaciones. ¿Ok? Después. Cuando llegué. Cuando. Bueno. Argentina. Argentina. Es como que estás. Con un vampiro al lado. Tenés tu propio satán. Ahí. Al lado tuyo. Y te consume la energía. Y es todo el tiempo. Una discusión horrible. De egos. Espantoso. Todos se creen. Que saben. Todo. Horrible. Es una. Ignorancia. Da vergüenza ajena. Y acá en Estados Unidos. Es como si fuera. Todo gente súper educada. Súper. Súper educada. Este. Súper respetuosa. Todo muy bien. Todo muy programado. Pero no tiene alma. Viste. Como. Como sin. Sin alma. Sin alma. Eh. Y así es la cosa. ¿No? Así que yo por ahora me quedo en México. Y cuando ya. Voy a ver a dónde me voy a ir en febrero. Si me voy para Bora Bora. Es que tienes que tomarte el coronavirus. La la la. Bueno. Ya ahora voy a encontrar bien como es todo el sistema ese. Pero si no puedo ir mucho al extranjero. Me voy a ir para lugares de México. Que me encanta. Me gusta. Me gusta mucho viajar. La verdad. Me gusta mucho. Pero mucho. Pero mucho viajar. Y. Y bueno. Mirás. Como está todo. Viste. Si. La gente. Acá está. Muy mal. Pero están todos medio drogados. Viste. Porque mucha marihuana. Muchos antidepresivos. Están medio droguis. Y. Se siente como tranquilo el ambiente. No es una cosa así como que no hay tranquilidad. Es todo muy ordenado y muy organizado. Después de todos los países que fui. Sin ningún tipo de intensidad. De ningún tipo. Porque. Para los americanos la intensidad es como lo que está mal. Está mal la intensidad. Es decir. Yo me imagino. Los americanos se van a Argentina. Y deben pensar. No sé. Que se tomaron una. No sé. Droga todos. Están todos como con cocaína. Pero bueno. Pero como yo tengo la suerte. De estar. Por encima de la cultura. Entonces. Dios me da esta oportunidad. De conocer tantos lugares. Y de. Poder. Comparar. Y ver. Y sentir. Y movilizar cosas. En los lugares a donde voy. Cambiarles la vida a la gente. Mover un poquito. ¿Viste? Un poquito de. Un par de cables. Este. Y se les mueve la historia. A la gente. Que me. Que me topo. Entonces. Hago eso. Y. Y. Al no ser cultural. De ningún lado. Así que. Al que yo no estoy. No tengo ningún tipo de cultura. Porque no me siento identificada con nada. Entonces. Tengo esa apertura. De poder ver la realidad tal cual es. Dándome cuenta. Digamos. Dándome cuenta. Lo que es. Un lavado de cabeza. O lo que es. Viste. Una verdad. Y no hay ninguna verdad. No hay ninguna verdad. Y una de las cosas que ya. He aprendido. Estos últimos años de mi vida. Es que la verdad que discutir. Es re aburrido. Re aburrido discutir. Re aburrido ponerte a. A. A pelear con la gente. Es decir. Esa discusión que tuve con mi hija. Era algo tan lejano a mi vida. Es que sé tanto que no discuto con nadie. Pero tanto. 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 Que les juro. Les juro. Era lo más loco que había. No. No. No me acordaba. Cómo era discutir. No me acordaba. Lo que era. Cuando te sentís. Viste. Irritado con alguien. Y esa persona también con vos. Y sentís ese. Esa cosa adentro. Que te molesta tanto. Ay. Digo. Yo ya no estoy para estas pavadas. ¿Entendés? Yo no estoy para estar discutiendo. Y. Bueno. La verdad que no estoy para discutir. Y por el otro lado. La verdad que. Qué nietos divinos que tengo. Por favor. Les mandé todas. Tuve. Puse todas esas fotos. Porque. La verdad que. Fue tanto amor. Que recibí. Y que. Y les di. Y me encantó esa posibilidad. De poder. A ver. Vamos a cruzar la calle. A ver. De poder exchange. Entre los dos. Entre ellos y yo. Ese amor. Es decir. Mi nietito de cinco años. Venía y se me tiraba. Y me abrazaba. Y quería estar abrazado. Este. Ese. Y. Y el otro chiquitito. Quería que le besara la mano. Todo el tiempo. Y el grande. Es como tenemos tanta historia. Entre los dos. Nos miramos. Charlamos. Todo. Nos abrazamos. Entonces. Me siento como contenta. Porque yo siento que mi única función. Como abuela. Es abrazarlos realmente. Y darles amor. Y que. Y que nos intercambiemos. Energía de amor. Porque mirá. Ayer los llevé. A que saltaran en una cosa. En unos trampolines. Que les cuento. Que me caí en uno de los trampolines. Que no sabía como caracho salir del trampolín. Y me sentí. Que así es la vida. Que la vida es exactamente así. Así como cuando vas a. A salir del trampolín. Y no sabía como salir. Que me caían todos. Se me caían los cuadraditos esos. Y aparte. ¿Saben qué pasaba? Que me había golpeado el dedo. Y me dolía el dedo. Chiquito del pie. Tenía que subir. Y era tanto dolor del pie. Y tenía que olvidarme. Que me dolía el pie. Para poder subir. Entonces dije. No. Así. La vida es así. La vida es así. Miren. Acá tenemos el Starbucks. Encontré yo solita el Starbucks. Ni sabía dónde era. A ver. A ver. Voy a cruzar. Vamos para allá. Bueno. Así que bueno. Estoy como llena de amor. Eso sí. Llena de. Llena de. Sentí como que hubo un circuito de amor. También de mi hija. Y se me puso como un bebé. En la pierna. Para que le acaricie la cabeza. Estos mileniums son. Ay Dios. Son. Son. Son terribles. Estos mileniums. No quieren ser vulnerables. Qué estupidez. Mi hija me dice. Yo. Si lloro. Lloro a escondidas. Y yo esto. Y yo le dije. ¿Qué pavada es esta? ¿A dónde saliste? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo expresarte? Sentir. Ser vulnerable. No sé qué tienen en el cráneo estos chicos. Esto es preocupante. Es medio preocupante esto. Les digo la verdad. Es preocupante. Es muy preocupante. La pavada que tienen encima. La verdad. Por eso no aman. Por eso no vibran en amor. Porque no quieren ser vulnerables. Qué estupidez. Y aparte que. Es como lo hablamos con mi hija. Y tal cual. De todo el estudio que yo hice. Dice. Es que todo. Dice. Ser lindo ya no afecta. No te importa. Ser. Nada. Nada que tengas vos como mujer. Dice. Hace. Que vos puedas vincularte. Encontrar pareja bien. Todos los hombres actúan como mujeres. Lo veía ella también. No quieren hacer nada. Están todo el tiempo cargándose sobre nosotras. Todo lo que yo vi. Ella también lo. Lo reconoce. Entonces. ¿Qué les puedo decir chicos? ¿Qué les puedo decir? Es una pesadez total. Bueno. Bueno. Vamos mañana a empezar bien los lives. De nuevo. Me voy a poner las pilas. Estuve unos días. Bastante. Como que no. No unos días. No. Bastante tiempo. Como que no tengo ganas de hacerlos. No estoy como. No sé. Es como que tengo tanto que digerir. ¿Me entienden? Tengo tanto que digerir. Que es como que no puedo ni siquiera expresarlo todavía. Y dárselo. Y entregárselo a ustedes. Pero es que tengo que salir de esta matrix y de esta tercera dimensión. Me tengo que salir. Y poder conectarme en la quinta. Con todo el amor. Con todas las cosas lindas. Con todo lo luminoso. Y con toda la luz. Y salirme de acá. Y está difícil a veces salirse. Es re pesado. ¿Me entienden? Re denso el asunto. Ahora vamos a ver. Vamos a mirar cómo está. A ver cómo está el Starbucks. Pero bueno. Yo ya me voy a mi casita de México. Y de ahí mañana nos comunicamos. Chau chicas.